Nos dirigimos a Huixquilucan, este municipio se localiza en el estado de México, en la zona metropolitana. Su nombre tiene un significado muy peculiar, lugar lleno de cardos comestibles. O también tiene otro significado, que es casa ubicada en un lugar de quelites. Y te preguntarás, ¿qué es un cardo? ¿Qué es un quelite? Pues básicamente es el nombre que se le da a ciertas especies de plantas originarias de la región. A pesar de que en este municipio se encuentren zonas residenciales de alto poder económico como Interlomas, gran parte de su territorio aún se encuentra en zonas rurales. Es por eso que hoy nos daremos a la tarea de conocer pequeños pueblitos en esta región. ¿Te gustaría conocer con nosotros este lugar? Sean bienvenidos a una diva aventura más. ¡Gracias! ¡Hey! ¿Qué hay debo aventureros? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy nos encontramos en el parque municipal de Huixquilucan, un lugar deportivo para que las personas que viven aquí a su alrededor, pues vengan a distraerse un poco, tener un ambiente familiar. Y pues nada amigos, no nos extendemos más. Hoy vamos a mostrarles las instalaciones de este parquecito. Y bueno, también hay un pequeño museo que queremos saber un poco más sobre su historia, porque no lo encontramos abierto. Pero, pero, no hay que adelantarnos. Vamos a darle. Así es amigos, esta es la entrada principal. Es lo que vas a toparte cuando entres al parquecito. Solo que me llama la atención de que el parque está construido. Hay una cascada, una pequeña cascada de aguas negras. Pero me parece que es así porque acá al frente hay una planta de agua, me parece. No estoy muy seguro. Al lado de la entrada principal podemos ver que hay infinidad de palapas para que las personas vengan a hacer su día de campo. Que hemos visto que es un sitio que es muy utilizado para que vengas con tu pareja, amigos. Muchas parejas que hemos visto aquí, sí, como que tienen su privacidad. Les digo que es una zona muy familiar, amigos, porque hay muchos juegos para los niños. Vemos a familias trayendo a sus hijos, a sus sobrinos, jugando en la explanada. Un parque muy natural. Al frente del parque incluso hay un cuerpo de bomberos, amigos. Vemos demasiados camiones que utilizan guardias de seguridad, pipas. Oh, miren, incluso hay una casa de cultura. Se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Solo que me pregunto si estará abierta, porque hasta ahora las puertas están cerradas. No sé si porque es Semana Santa o porque de plano ya no abran. En la Casa de la Cultura, Sor Juana Inés de la Cruz, podrás encontrar distintos talleres, desde aprender a tocar un instrumento musical, hasta aprender danzas o bailes. También podrás realizar pinturas o dibujos. Que cabe mencionar que demasiados jóvenes de la comunidad asisten a estos talleres, a fin de fomentar el arte y la cultura. Vemos que hay diferentes talleres. Al parecer aquí dan taller de música. Yo siento que aún sigue en funcionamiento porque el edificio no se ve desgastado. O sea, se ve en buenas condiciones. Se ve pintado. Incluso, miren, aquí tienen todo el espacio del mundo por si quieren dar taller de música, taller de baile, de pintura. Muy bien, llegamos a la parte trasera de la Casa de la Cultura, amigos. Solo que parece que está en abandono. Siento que nos estamos adentrando a una exploración urbana. Porque esta zona la ocuparon para hacer grafitis, para tirar su basura. Me atrevería a decir que hasta puede que no sea una zona segura aquí atrás de la Casa de la Cultura, amigos. Porque en este lado del parque puede que vengan a hacer sus pechorías, a consumir alguna sustancia ilegal, por así decirlo. Se ve que es un salón donde les enseña, no sé, algún tipo de taller, ya sea karate, zumba. No lo sé, personas que viven en Huixquilucan, dejen en los comentarios cuáles son los talleres que imparten. Porque, bueno, no venía ninguna hojita ni nada. Así es, amigos. Y vean, incluso no respetaron las paredes de la Casa de la Cultura. Vemos que ya las rayonearon, no únicamente las palapas. Acá símbolos en referencia a los Illuminati. Tengo curiosidad de qué es lo que escriben, por qué. ¿Qué harán estos dibujos? A ver, aquí dice, te amo, Eduardo. A y una E. El 27 del 03 del 23. No tiene mucho que hicieron en este rayón. Incluso aquí esto es sangre. Parece ser sangre en las paredes. Pero vean, este era un acceso para la Casa de la Cultura, pero lo cerraron. Le pusieron simplemente unas tarimas. Y, bueno, así se veía la Casa de la Cultura. Así es, como pueden ver, esta parte detrás de la Casa de la Cultura está completamente en abandono. Este es el Museo Municipal, amigos. Solo que está cerrado. Este sitio fue utilizado para hacer exposiciones sobre catrinas, sobre el cuerpo humano. Estructuras muy bonitas, pintorescas y culturales. Pero, bueno, no nos vamos a quedar con las manos vacías. Aquí les voy a compartir algunas imágenes de qué es lo que tenía este museo dentro. Incluso hay unas rampas de skate. Para las personas que practican este deporte extremo, incluso a lo lejos, miren, hay una biblioteca al lado de la estación de bomberos. Ya llegamos a la zona deportiva. Aquí arriba podemos ver que hay una cancha de fronton. Incluso acá al frente una de básquetbol. Ya vemos que ahorita van a empezar con las retas de básquetbol. Y una cancha de fútbol rápido. Ahora vamos a ver qué tal está la cancha de fútbol rápido. Me recuerdan mis tiempos de secundaria cuando nos saltábamos de la clase para venir a jugar fútbol. Incluso aquí un balón, no sé de quién sea. Pero bien, no importa. Y acá al frente ya empezamos con la zona de exploración urbana, amigos. Hay una pequeña habitación para llegar a la cancha de fronton. Lo que me gusta mucho de este deportivo, amigos, es de que está arriba del cerro. Porque miren, podemos ver mucha vegetación. Incluso después de salirte de hacer una partida de básquetbol, de fútbol. Puedes irte un poco a explorar al campo. No sé si se puede hacer campamento que sí estaría muy bien. Pero también sería de ver la seguridad. Pero como vimos hay mucha seguridad. Hay muchos guardias dándose sus rondines. Incluso estamos nerviosos de que nos fueran a preguntar. ¿De qué canal vienes? ¿Vienes del canal 5? Que no, amigos, porque es un canal local. Pero muy bueno y con contenido hecho de corazón. En efecto, ya dándole la vuelta al deportivo. Confirmamos que es una planta de tratamiento de aguas residuales. Es por eso que está aquí esta pequeña cascadita, este pequeño río. Y incluso forma parte del deportivo. Porque no está restringida el área. O sea, puedes pasar caminando. Incluso acá al frente están construyendo, aquí vemos las maquinaria. Y aquí las plantas, las plantas de agua. Que tengo mucha curiosidad de saber cómo funcionan estas plantas, amigos. Sería interesante que alguna persona que trabaje en esa área. Nos dé la oportunidad de ver cómo funciona todo. Sí estaría un video bastante bueno. Y bueno, aquí atrás hay unas canchas de frontón. Se ve que, pues, una zona muy tranquila, amigos. A ver, así es, amigos. Miren, ya pedimos un buen chicharrón. Aquí pueden ver que ya le están poniendo el aguacatito. Porque sí, amigos, se antoja una fritura ahorita para acostarnos en el pasto. Igual una bebida fría que nos compramos. A ver, no vamos a mostrar marca. Incluso, miren, venden muchas cosas. Venden pelotas, burbujitas. Ah, miren, incluso para que también te estuvo espuma. Y juguetes. Juguetes para que vengas aquí al parque, amigos. Bien, amigos, este espacio es el que utilizaremos para día de campo. Así que, vamos a acomodarnos. Miren, amigos, incluso aquí un escrito que dice. Queridos hermanos del año 2044. Ah, caray, miren. Al parecer es una cápsula del tiempo. Porque aquí hace referencia a las personas de muchos años en adelante. Este monumento representa el compromiso ante nuestro medio ambiente. Que hoy les heredamos. De seguir cuidando nuestro maravilloso mundo. Para que pueda sobrevivir al mañana. Las cartas y objetivos guardados en esta cápsula 2044. Representa las principales preocupaciones que sienten los niños de hoy. Por la ecología. Tengamos un mundo mejor. Esta cápsula del tiempo viene desde 1994. El año que yo nací. Hasta viene la hora en específico cuando abrieron esta cápsula del tiempo. Entonces, al parecer, aquí abajo vienen cartas. De personas desde el año 1994. Para que lo lean la gente del futuro en el año 2044. Para que se conserve este parque. Qué impresionante. Muy bien amigos, incluso aquí hay una puerta que no sé a dónde nos lleva. Ya Perlita me esperó ahí en la esquina. Porque sí se ve peligroso. Para que les miento. Me asusté. Cree que era una persona o algo que estaba esperándome ahí. Pero no. Ya vimos que es un lugar seguro. Vamos a decirle a Perla que venga. Porque se asustó. Se quedó ahí en la esquinita. Al parecer es la entrada de la escuela de natación amigos. Entonces, eso quiere decir que esta construcción va a ser algo similar como la natación. Puede que hasta unas canchas de básquetbol o voleibol. Techadas, obviamente. Bien, llegamos al final de este deportivo. Porque miren, hay mucho espacio para que puedan hacer más talleres, más salones. Incluso aquí al frente no sé si esta es una escuela. Parece como una preparatoria. Un proyecto que esperemos que siga en crecimiento. Que metan más talleres, vengan más personas. Es algo que nos gustará ver. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final del deportivo. Como pueden ver, ya no hay absolutamente nada. Díganme qué les pareció aquí en los comentarios. Y nada amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Esperemos que les haya gustado, que les haya entretenido. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartir y suscríbanse a este canal. Eso nos ayuda bastante para mejorar nuestro contenido. No olviden dejar su comentario. Su respuesta es muy importante para nosotros. Y pues nada amigos, nos estamos viendo hasta el siguiente video. Chao, chao. Chao.